Hola profes, continuamos con Liarte a leer y hoy os traigo un libro que me leí durante el confinamiento. Lo tenía comprado de antes, la verdad, pero no fue hasta esos meses en los que me quedé encerrada en casa cuando pude disfrutar de él, porque sí, es un libro para saborear, ver, leer, imaginar y recrear. Se trata del libro de Siro López, Esencia, que contiene más de 800 fotografías. Su autor, a quien tengo el placer de conocer, nos invita a recorrer los espacios de un centro educativo con las gafas de la innovación, para que todos los agentes educativos puedan poner lo mejor de sí mismos en el día a día. Se trata, la verdad, que de un libro para diseñar espacios educativos, un libro de verdad que ayuda a construir y amueblar el corazón educativo. El libro tiene montones de ejemplos y más de un centenar de escuelas repartidas en los cinco continentes que nos muestran con ejemplos y nos hace que sea un libro de pura inspiración. Siro nos enseña desde la entrada del centro, el comedor, las aulas, los baños, las paredes, el patio o la sala de profes. Realmente nos demuestra que todo se puede decorar y recrear para hacer de la escuela un lugar más apetecible donde estar. Como podéis comprobar, es un gran libro con más de 300 páginas y para mí es un imprescindible para el diseño de espacios. Unas fotos bellísimas con gran lujo de detalles. Es un libro de tapa dura y hasta es original en el diseño del propio libro. La verdad que está lleno de colores, ideas y es que tiene de todo. ¿Qué puedo deciros del libro? Que es maravilloso, la verdad. Es un libro denso, muy denso, pero era algo muy muy necesario para el sector educativo que por fin tenemos disponible y que nos ayudará a mejorar nuestro centro, a diseñar nuevos edificios y a entender mejor la importancia de una infraestructura que beneficie la creatividad y la felicidad del alumnado. Pero ya no solamente eso, sino que además nos ayuda al profesorado a desarrollar nuestra creatividad. Como ya os digo, es un libro para sentarse, soñar, ver y dejarte llevar con todas sus imágenes y pensando cómo hacerlo en tu centro. Sin duda lo recomiendo, es un libro de educación que no había hasta ahora y que ahora tenemos este tema de la creatividad en los espacios educativos. Desde aquí Ciro, enhorabuena por un libro tan diferente y la verdad que llevará tiempo leerlo, a mí me lo llevó. En fin, espero que te haya gustado esta reseña, dale un buen like al vídeo si quieres que continúe creando material como este y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!